Voy a decirles una cosa que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no bailen rock and roll Y aunque digan lo que saben, música infernal Parece un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se queda ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargados toditos están Y aunque digan lo que saben, música en verdad Parece un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! Voy a decirles una cosa que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no bailen rock and roll Y aunque digan lo que saben, música en verdad Parece un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se queda ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargados toditos están ¡Aviéntense todos! 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 Gracias por ver el video.